Bueno, aquí estamos con el maestro Luis Jiménez Un icono de la música petanera Para mí, el mejor cantante que ha parido, Petén Muchas gracias, muy amable Suéltelo Estamos deseando un feliz día del Padre para todos nosotros Porque casi no nos lo celebran, pero qué bueno Hoy corté rosas rojas para ti Me preguntaba cuánto te quería Le mostró a mí tanto que hasta enloquecí Pero siempre, siempre así es el amor Hoy corté rosas rojas para ti Como regalo cariñoso de mi amor Quiero que sepas que grande es mi pasión Y que estos versos te dedico con amor Traigo estas rosas para ti Porque tú vives siempre en mí Traigo estas rosas para ti Porque yo pienso siempre en ti Y desde la cuna La rosas rojas que corté hoy para ti Tiene el aroma fresco de amanecer Este perfume y el color carmesí Significado del amor por crecer Tengo esperanza que este acto de amor Haga que entiendas que grande es mi pasión Y que algún día pueda ser su candor ¿Quién lo cree que me entregues tu corazón? Traigo estas rosas para ti Porque tú vives siempre en mí Traigo estas rosas para ti Porque yo pienso siempre en ti Amigos Desde la libertad con amor y pasión Desde la cuna del imperio maya del Petén Los amigos de la libertad Muchas gracias La rosa roja significa mucho amor Nos desviada llena de felicidad Trato momentos que podremos disfrutar Dentro de mi tu amor remostará aún más Con estas rosas nuestro amor empezará Los corazones en un lazo de amistad Con la confianza que otro amor podré alcanzar Y como siempre mi canción escucharás Traigo estas rosas para ti Porque tú vives siempre en mí Traigo estas rosas para ti Porque yo pienso siempre en ti Son rosas rojas para 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 ti Yo un poquito molado que lo pintamos Son rosas rojas para ti Son rosas rojas para ti Son rosas rojas para ti Dios nosoden la cantidad Como divina joya Valiosa de verdad Si tus ojos no me mienten Si tus ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te mi mujer Yo te supe querer Con todita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la gema Eres la gema Que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo mi amor Por favor Una probadita Por favor Gracias por ver el video